Muchas gracias, Román. Perdón, ¿para conozco? Buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Casais Solano. Como ha dicho Román, aunque yo no soy hacker, trabajé antes en el laboratorio de seguridad avanzada de S&J, donde sí que estuve con algunos hackers, como Andrés, Nacho o Mac. Y de ahí me salió un poco la curiosidad por la seguridad informática. Yo más que nada soy desarrollador y he estado trabajando en Banca de Inversión, en Londres, en Parastelian. Y lo que vengo a contaros un poco es un poco las primeras que he ido viendo en mi vida profesional en lo que es la banca de inversión. Como mucha gente siempre me pregunta qué es la diferencia entre banca de inversión y banca tradicional, esto es simplemente una pequeña introducción, lo que es la banca tradicional es el banco del día a día, el que se utiliza normalmente, que tiene los clientes, a donde vais a hacer los depósitos, tenéis vuestra nómina, pedís los créditos, las hipotecas, os venden las preferentes, todas las cosas maravillosas. Después, por otro lado, está lo que es la banca de inversión, que lo que se dedica es a simplemente conseguir capital y jugar en los mercados, que sería lo que vemos aquí a la derecha. Este tipo de banca de inversión son los grandes bancos que provocaron la crisis y, bueno, los tipos de productos que hace, pues son, por ejemplo, se dedica a ayudar, por ejemplo, a España a vender deuda, se dedica a colocar productos de crédito, derivados y todo tipo de banca de inversión. Muchos de estos productos son productos que se llaman de suma cero. Es decir, lo que gana uno de los participantes en el producto es lo que pierde el otro. Entonces, son al fin y al cabo muchas veces como apuestas en las cuales tú tienes una serie de información, apuestas contra otro y en el tiempo alguien gana y alguien pierde. Entonces, por eso muchas veces a toda esta parte de banca de inversión se le suele llamar el casino financiero y de ahí el título de la charla. De lo que os voy a hablar, en concreto, os voy a hacer una descripción de un sistema de trading, que es el sistema que utilizan en banca de inversión para meter los contratos y cómo se ejecutan desde el momento en que se insertan los contratos por parte de un trader que tiene cierta información hasta que eso sale a los pagos y se ejecuta en el mercado. Y, en concreto, no voy a decir nombres porque estoy trabajando en banca y es bastante sensible, pero vamos a ver uno de los productos y es el que se utiliza en prácticamente casi todos los bancos Taller 1 y Taller 2, que son los mayores del mundo. Son bancos que mueven actualmente miles de billones y, evidentemente, es un gran volumen de datos y, como veremos, los sistemas no son demasiado complejos. Después veremos una serie de lo que yo llamo catastróficas desdichas, que son problemas que ha habido en el código y que siguen ahí y que veremos después cómo utilizarlas todas juntas para realizar un ataque y robar miles de millones a uno de estos bancos. Y, por último, veremos cómo se puede hacer para asegurar todo esto. Entonces, lo primero, la descripción de cómo funcionan los sistemas de trading. Estas son arquitecturas cliente-servidor. Entonces, el cliente, por ejemplo, en este caso la arquitectura es un cliente que está hecho en Java y donde los diferentes roles del banco tienen su cliente, lo lanzan y entran en la aplicación y ejecutan sus diferentes actitudes. Hay, normalmente, como os he dicho, un usuario que es el de front office, que es el que se dedica a meter contratos. Después uno de back office, que es el que se dedica a meter los datos de los clientes para que no pueda el de front office meter las cuentas bancarias y ponérsela a su nombre. Hay uno de back office que es el que se encarga de hacer eso. Y después también hay unos roles de back office o middle office que son los que se encargan de validar que no haya habido errores, que el riesgo sea correcto, y van validando los contratos y se va asegurando que pasen al mercado. Todo esto, normalmente, se conecta, pues eso, contra un servidor, que realmente no es un servidor, sino que suele ser, normalmente, una granja de servidores. Esto todo funciona, normalmente, en el grid, porque tiene que hacer unos cálculos muy masivos. Y en ese grid, que es el trading server, lo que tenemos primero es un file server, que es a lo que se conecta al cliente Java. Como estos productos están constantemente en evolución porque se añaden nuevas funcionalidades, y además, el cliente es un cliente muy ligero que se descarga una serie de librerías Java para funcionar. Eso es el primer paso que hace. Después, a continuación, lo que hace es se conecta contra un router, que está dentro también del propio servidor. Como os he dicho, estos son granjas de servidores, entonces, es inviable, desde un punto de vista de infraestructura, darle acceso a todos los clientes, a todas las posibles IP de todos los motores de cálculo que van a ejecutar y darle las respuestas. Entonces, todo esto se centraliza, normalmente, en un router. Y ese router es el que se encarga de pasar a los diferentes servicios, pues, yo te digo que son instancias de 10.000 cores o cosas de por el estilo, que son las que atienden a los clientes internos del banco, que son los que hacen toda la parte de trading. Todo esto se persiste, después, en una base de datos. Normalmente, son dos, están separadas, por temas de rendimiento. Por ejemplo, una de ellas es la base de datos financiera, donde se guarda toda la información, por ejemplo, cuáles son las cuentas de los clientes, cuáles son los contratos que están vivos, los flujos de caja que se van a hacer, un poco todo lo que es la actividad de la plataforma. Y la otra es una base de datos de reporting, que en esta simplemente se van tomando snapshots para que ellos vayan viendo cuál es el estado. O sea, por ejemplo, cada final de día se calculan las posiciones y se ve cuándo se ha ganado o cuándo se ha perdido, y eso se le muestra a la mañana siguiente a esta gente. Y, por último, estos sistemas son sistemas muy complejos. De hecho, en muchos bancos tienen varios sistemas a la vez. Por ejemplo, a mis traders no les gusta utilizar esta interfaz porque es muy fea, y entonces yo quiero que utilicen otro programita para meter los contratos. Los sistemas estos están muy integrados, entonces tienen que interactuar con muchísimas interfaces. Otras de las interfaces son por temas legales. Por ejemplo, el Banco de Japón te pide que tienes que mandar por cada tipo de contratos un mensajito con un formato concreto. Entonces, son sistemas que tienen muchísimas interfaces de contabilidad y demás que se tienen que comunicar y mandar mensajes a través de ellos. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, tenía que hacer un software que lo que hacía era testeo de esta parte. Entonces, tenía que integrarme un poco con ellos. Y lo primero que empecé a mirar es el file server. Si el cliente se tiene que actualizar, ¿cómo hace las peticiones para las librerías? Entonces, dentro del cliente había una URL, que era un IP y un puerto al que se conectaba. Y lo primero que hice fue, bueno, pues me abro el Chrome y a ver qué pasa cuando lo pongo. Y entonces, bueno, pues te aparece aquí una pantalla bienvenida en la cual muestra muchísima más información de la que es necesaria, ¿vale? En este caso, pues te mostraba un listado de todas las librerías que tenía disponible para bajarse. Y, bueno, aparte de las versiones y un montón de cosas más. Y una de las librerías, esa que está, bueno, así un poco más oculta y que dice the build ID es no sé cuánto, esa era la propia librería del file server. Resulta que quienes habían hecho esto habían decidido que nada mejor que implementarlo en Java. Con lo cual, pues bueno, era muy sencillo. Lo primero que le hice fue pedir al file server, dame la librería del propio file server y vamos a ver cómo estás implementada. Entonces, bueno, pues me la pedí y aquí me vino. Entonces, haciendo una pequeña búsqueda así, muy rápida del código, lo primero que te encuentras es esto, ¿vale? Este es el handle request, es el que recibe la petición. Y ahí lo primero que había es con el nombre del vendor, y después extensión y el nombre del vendor, guión acción. ¿Y qué era esto? Pues el primero es el sistema de autenticación para el file server. El file server solamente te respondía y te mandaba y te permitía hacer ciertas acciones cuando tú eras una extensión del vendor. ¿Y cómo era el sistema de autenticación? En la cabecera HTTP pongo nombre del vendor, guión extensión. Esto viene siendo como cuando vas a casa y llamas al telefonillo y te dicen, ¿Quién eres? Soy yo. Y te abren. Exactamente lo mismo. Y bueno, pues en eso de acción, pues me quedé así un poco tal y bueno, seguí leyendo un poco más abajo y bueno, leyendo un poco más abajo, te encuentras esto. Que al parecer el file server no solamente es que tenga, que te dé una serie de archivos Java para actualizar, sino que acepta comandos. Y esos comandos, como podéis ver, pues son un comando para eliminar, otro para instalar directorios, otro para leer y otro para crearlos. Entonces, básicamente, puedes, con los permisos del file server, hacer todo lo que quieras, todas las operaciones que tiene el aplicativo. Así que bueno, como podemos ver, simplemente nos hemos estado a mirar y ya tenemos control absoluto sobre lo que es todo el sistema de archivos del file server. Entonces, bueno, lo siguiente, me intenté decir, bueno, la cosa está instalada en un path y en el primero de las partes lo que habíamos visto era el path donde estaba instalado. Pero, ¿qué sucede si yo le pido algo un poco más arriba? Bueno, pues nada, simplemente emisión a petición, conexión a HTTP, veis el código, son tres líneas de mierda y con un par de paths ahí arriba y, por ejemplo, ahí había un directorio donde guardaban los mensajes Swift, que es el mensaje de pago. Y yo le dije, dame este mensaje de pago y ahí lo tienes. Todo bonito y precioso, ¿vale? Este en concreto, después de tres años de haberse lo reportado, ya lo han arreglado y ya no se puede, ¿vale? Pero todo lo anterior, sí. Lo único que han hecho es quitar lo que puedas escribir y leer a paths que están fuera del directorio, ¿vale? Pero como veremos ahora, esto no es ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, esto es lo primero, la primera a la frente. Y ahora, vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces, una vez que ya tenía el sistema de archivos, ¿no? Lo siguiente era, bueno, y en el sistema de archivos, ¿qué es lo que hay, no? O sea, porque el file server está dentro de lo que es el aplicativo, hay un directorio que es slashfs y ahí, pues, estaba una serie de archivos, ¿no? Entonces, empiezo a mirar y me encuentro el archivo de configuración de la base de datos. O sea, el aplicativo se tenía que vendar con su base de datos y tenía que tener la configuración en algún sitio. Pues, ¿qué sitio mejor que ponerlo que en el directorio público del file server? ¿Vale? Es una muy buena decisión técnica. Y aquí, no solamente tenemos, pues, que te ponía, pues, eso, el hostname, el server, después el usuario, que en este caso era Sybase, con lo cual la password ya, pues, supongo que ya lo sabéis, ¿no? Y después, ahí está la password que viene cifrada, ¿no? Entonces, claro, yo soy desarrollador y dije, si esta gente se está conectando por JDBC o algo por el estilo, en algún momento tendrán que descifrar esta password para poder conectarse. Entonces, aquí, bueno, llegó un poco, había muchas clases y mucho que mirar y entonces dije, bueno, pues, en vez de hacer la parte dura, voy a hacer lo sencillo, ingeniería social. Me voy a acercar a la persona que hace la instalación y le digo, oye, ¿y tú cuándo tienes que poner ahí en el archivo de configuración, cómo haces para cifrarlo? Y dice, ah, es muy sencillo, muy sencillo. Mira, aquí en la propia aplicación, en el cliente, yo entro aquí, tecleo la contraseña en claro y él me la da cifrada y lo primero que hago es mirar el título de la ventanita, ¿vale? Que aparecía y la ventanita pues se llamaba eso, Encrypted Password Generator. Entonces, lo único que haces es te bajas los hard y empiezas a hacer una búsqueda por patrón y ahí está, el Encrypted Password Generator, muy bonito, ¿vale? Bueno, pues tú sigues mirando un poco más allá y, bueno, es un método sencillote, sencillote en el cual lo único que tienes ahí, llamas a la función criptográfica que te cifre y después lo pasas a unos caracteres bonitos para que se pueda guardar en un archivo XML sin que te dé problema, ¿vale? Entonces, bueno, era cuestión de tirar un poco del hilo, hacer un poco de debug, tal cual y te encuentras que en el lado del cliente estaba, pues eso, el método de cifrado que aquí lo tenéis, ¿no? Método de cifrado con una clave hardcodeada preciosa y ahí estaba el método de cifrado, ¿no? Entonces, bueno, dices, ah, bueno, pero es que qué pereza, ¿no? Tengo que ponerme ahora a reversear esto, ¿no? Y yo también tengo que trabajar, ¿no? Pero, ¿para qué? Si justo debajo, aunque no lo utilicen, la propia clase te tiene el método de cifrado, ¿no? Entonces, lo cual es muy útil porque no se utiliza ese método en ningún sitio pero te lo pone en la librería. No vaya a ser que en algún caso que quieras hackear tengas algún tipo de dificultad, ¿no? Entonces, lo tienes ahí todo empaquetado y bonito, ¿no? Entonces, bueno, es cuando dices, bueno, pues si ya lo tengo todo, vamos a hacer la prueba, ¿no? Esto lo habré hecho bien, es realmente la que se utiliza y entonces te conectas a la base de datos, ¿no? Y dices, bueno, pues me voy a conectar a la base de datos para ver qué tal. Y ahí está, ¿no? Te conectas tranquilamente a la base de datos y tiene, además, con los permisos de la aplicación. El único problema es que no sé si lo veis, tiene 8.710 tablas. O sea, claro, y aquí yo estaba intentando buscar algo que me diera ese chicha, ¿vale? Y, bueno, pues, después de unas cuantas horas de búsqueda, error y demás, pues, bueno, acabé dando con la tabla, ¿no? Y entonces aquí está la tabla con los usuarios del sistema, ¿no? Entonces, empiezo a mirar y digo, ostres, aquí está, ¿no? Y de repente veo esa parte, ¿no? Y dice ahí, que hay algo que se parece que es en el formato muy similar, ¿no?, a lo que es las passwords, ¿no? Entonces digo, ostres, bueno, pues, genial, voy a utilizar el mismo sistema de descifrado, se lo aplico, pero no. Era, en este caso, sí que lo habían hecho bien, no me preguntes por qué, y en este caso sí que, al parecer, eran hashes y, claro, como todo el mundo sabe, pues, uno no tiene tiempo para ponerse a descifrar hashes y saber qué algoritmo utilizaban, porque esta gente se lo codifica todo, ¿no? Pero, de todas formas, habíamos sacado una información que era bastante interesante, que eran los nombres del usuario y después los grupos a los que pertenecían, porque eso estaba también en otra tabla que está justo al lado de relaciones. Con lo cual, teníamos ya un listado de usuarios y roles. Bueno, o sea, yo tengo un usuario de front office, uno de back office, un poco de todo, ¿no? Entonces, lo siguiente que fue, fue, bueno, pues, ahora que ya sé cómo puedo hacer esto, tengo que enterarme cómo interactuar con el sistema, ¿no? Entonces, estos sistemas necesitan, como mínimo, dos tipos de datos, ¿no? Necesitas los datos de mercado para saber cuáles son las cotizaciones del yen, la cotización del dólar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el Euribor? Y por otro lado, tienes que tener una interfaz también de contratos, porque como te digo, estos sistemas, a veces que reciben peticiones para meter un contrato porque hay otra interfaz que utilizan los traders para meter o viene un trade automatizado de algún sitio y tienen que tener otra para expulsarlo, ¿no? Y en el caso de este vendor, pues, tenía una cosa que se llama el trade repository, ¿no? Y, bueno, como dijo el año pasado un compañero nuestro, pues, donde hay un input, pues, hay un danger, ¿no? Entonces, la cuestión era empezar a mirar un poco más a ver qué es lo que había ahí, ¿no? Entonces, también empecé a buscar un poco cómo es el sistema de pagos, ¿no? O sea, ¿en qué momento? ¿Por qué se hace un pago, no? ¿Y a quién se paga? Eso es donde se define, ¿no? Pues, en el sistema, tú tienes lo que es un contrato, que tiene, pues, eso, los datos del contrato, la moneda, cuándo se hacen los pagos, el calendario, las condiciones, todo un poco tal, y todo eso va contra un cliente o una contrapartida en el lenguaje financiero, ¿vale? Entonces, la contrapartida, a su vez, tiene también unos detalles, por ejemplo, una serie de datos y después tiene lo que son los set of instructions, que son las instrucciones de pago, en las cuales puedes tener varias, por ejemplo, yo qué sé, estás haciendo un trading para Coca-Cola, ¿no? Entonces, cuando haces trading a Coca-Cola, pues, por ejemplo, si el trading es en euros, pues, se le paga en la cuenta de Alemania, si el trading es en libras, se le paga en la de Londres. Tienes ahí las diferentes cuentas todas bien metiditas, ¿no? También se puede tener directamente a nivel de contrato, puedes tener customizadas, ¿no? y personalizadas las, lo que son las instrucciones de pago para que se hagan contra una cuenta específica, ¿vale? Pero, ¿qué sucede? Si tú haces eso, eso canta, ¿vale? O sea, en parte del workflow de la validación, te van a decir, oye, este contrato es un poco extraño porque el cliente no se ha pedido que en este contrato se le paguen otra cuenta, Eso le canta un poco la atención y normalmente en todos los sistemas requieren como una doble validación, ¿vale? Para que os hagáis una idea del sistema de validación, ¿vale? Es un workflow que puedes configurar y en el que vas diciendo los pasos y quién tiene que validarlos, ¿vale? Por ejemplo, contratos muy grandes y que digan, ah, pues yo sí, me estoy de acuerdo, el riesgo es aceptable y lo paso al siguiente, ¿no? Pero los contratos pequeños muchas veces van directamente a mercado porque no se considera que tengan un impacto grande. De todas formas, vamos a ponernos en contexto. En uno de los bancos que estuve, en Polonia, estábamos simplemente charlando con los compañeros y le estaba preguntando, bueno, ¿y cuál es el criterio para decidir cuando un contrato es pequeño? Y dicen, nada, pues cuando el nominal es menos de 500 millones, esto va a mercado porque ya no nos preocupa. Entonces dices, bueno, sí, pequeños, pero hasta cierto punto, ¿vale? O sea, entonces, bueno, lo siguiente que fue, seguí mirando de nuevo, bueno, para ver cómo era la API de este repositorio que te permite conectarte, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues me voy a la, aparte de la documentación que había un PDF en el file server que te explicaba cómo conectarte. Entonces, bueno, pues aquí está. Lo primero que te dicen es que tienes que crear una conexión, ¿vale? Le pones el property para decirle cuál es el destino de tu servidor, ¿no? Que es el servidor de trading. A continuación le dices, pues eso, contra qué sitio, porque estos sistemas pueden tener diferentes ubicaciones en plan de Nueva York, Hong Kong, Londres, etcétera. Y después te creas una conexión XML, ¿vale? Bueno, pues ahí va todo eso. A continuación, te creas una API, un objeto API, en el que le dices cuál es, el nombre de la plataforma es el nombre del vendor y el otro simplemente decirle que te quieres conectar contra el motor del tripositorio, ¿vale? Te lo creas y ya una vez que estás, lo que haces es mandar la petición para eso. Te creas un documento XML y a continuación lo que haces es, le dices que lo importe, ¿vale? Lo voy a repetir un segundito, ¿vale? Para que lo veáis. Pones la dirección del servidor, le pones, le pones, pues eso, el nombre del sitio al que te conectas, creas la conexión XML, creas el API y a continuación, le pasas el documento con la definición del contrato y le dices que haga importe. Y sí, me acabo, esta fue mi frase, ¿vale? O sea, es en plan de, ¿qué coño? ¿Acabo de mandar un contrato al sistema y no me ha autenticado en ningún momento? Pues sí, o sea, es así. O sea, entonces, bueno, pues dices, bueno, pues puedo mandar contratos, ¿no? Pero, claro, los contratos al fin y al cabo, hombre, pueden putear un poco, que le hagas a Coca-Cola unos cuantos bonos, ¿no? De pagos, de no sé qué, para joderle un poco por los seres, ¿no? Pero, no es lo que queremos. tú lo que quieres al final es, dices, pues esto, sí, puedes joder, pero no tanto, ¿no? Yo lo que quiero realmente es llevarme la pasta. A mí, es lo que realmente te molaría. Entonces, resulta que también, para hacerlo mejor, los mensajes que puedes enviar, ¿no? Las definiciones de ellos estaban en el file server. Entonces, pues me bajo la definición en XSD para verlo. Y este es, por ejemplo, lo que, la cabecea, el main event, estoy insertando un contrato, después el objeto contrato y los datos del contrato, ¿vale? Pero también, hay por ejemplo aquí, esto es una settlement extraction y son primos hermanos, ¿vale? Tienes el objeto, estoy insertando, modificando un settlement extraction y los datos de settlement extraction que modifico, ¿no? Y dices, bueno, pues como esta gente se molesta tanto en hacer la seguridad, pues voy a hacer la prueba, ¿no? O sea, y entonces la prueba consiste, pues en eso, me voy a crear primero un cliente muy rico, ¿no? El cliente de RottedCon, que como todo el mundo sabe, como todo lo que pagamos de entradas, tiene miles de millones, ¿no? Entonces, pues aquí tengo el cliente RottedCon, ¿no? Y lo tenemos ahí en la avenida de Aragón con todos sus datos, ¿no? Y a continuación, pues nos hacemos una instrucción de pago, ¿no? Instrucción de pago para que, ahí detrás pone, pues cuando es el centro de Londres, cuando se pagan euros, un simple cash flow, que es un simple flujo de caja y se va a pagar contra la cuenta bancaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 0, 2, ¿no? Ahí está, pues ahí tenemos la instrucción de pago hecha en la plataforma, ¿vale? Que es esta de aquí, en la que, como veis, instrucción de pago, a quien quiero modificar es a la RottedCon y lo que quiero es cambiarle el beneficiary account, la cuenta del beneficiario, ¿vale? Y se la quiero poner, en vez de eso, pues a 9, 8, 7, 6, 5, 4, ¿vale? Se lo mando y ahí lo tenéis, perfectamente modificado. Le acabo de cambiar tranquilamente la cuenta bancaria de pago a la RottedCon. Y una vez hecho esto, simplemente es cuestión de empezar a mandar contratos contra el sistema, y los pagos, en vez de ejecutarse contra la primera cuenta bancaria, se ejecutan contra la segunda. Porque esto es lo que se le pasa después directamente al Swift, ¿vale? Entonces, poniéndolo así un poco junto, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta hacer para hacer este tipo de ataques? Pues muy sencillo. Lo primero, simplemente, te escaneas la red o si tienes el archivo de FileServer, ya está, ¿vale? Como el server te saluda también, pues es muy fácil saber cuál es el FileServer y cuál es no. ¿Vale? Una vez que ya lo tienes, pues simplemente le dices al FileServer, todo amable, pues oye, estimado FileServer, ¿me puedes dar el archivo de configuración de la base de datos? Y también el YAR para descifrarlo. Y él te los da todo contento, ¿vale? A continuación, pues eso, buscas dos roles, uno de front, otro de back. Con el de back, mandas un primer mensaje para modificar la instrucción de pago. Con el de front, te mandas el contrato. Y bueno, después el paso que es muy importante es buscarte una bonita playa, ¿vale? Y un bonito paraíso fiscal al que marcharte. Entonces, bueno, una vez, como Román siempre dice, que aquí no tenemos que crear tanta pánico, pues la siguiente parte es cómo intentar protegerlo. Entonces, bueno, lo primero antes de todo, porque esto lo he visto mucho, cuando hablas en los bancos te dicen, bueno, ya, pero es que este aplicativo solo lo utiliza la gente del banco. Y le dices, bueno, ya, pero es que la gente del banco estamos hablando de que tienes 11.000 empleados, ¿vale? O sea, eso para empezar. Y después, que sin siquiera saber de hacking, ¿vale? Esos tíos de ahí, ¿vale? El Jerón, el Yasuo y el Keuco, ¿vale? Simplemente utilizando un conocimiento que ellos tenían del sistema, porque sabían que no se les validaba, les hicieron un agujero a esos bancos de 11,8 billones de dólares, ¿vale? O sea, imaginaos lo que puedes hacer si tienes conocimiento técnico, y mala hostia, ¿vale? O sea, puedes hacer un agujero bastante grande, ¿vale? Eso es lo primero. Deja de decir que no, no, es que yo, porque no me pueden acceder de fuera, ¿vale? Lo segundo es el tema de la base de datos, ¿vale? Yo me he tenido las tendenciales de la base de datos y mucha gente dice, bueno, ya, pero es que solamente el aplicativo se puede conectar a la base de datos. Y una mierda. O sea, en estos sistemas, como son muy complejos muchas veces, la gente para tomar shortcuts, ¿no? Atajos, lo que hace es, dice, ah, pues yo necesito que mi aplicación también tenga acceso a la base de datos financiera para poder verte cuando te cambias no sé qué en vez de tener que esperar a que me llegue un mensaje, ¿vale? Y esto así, así de bancos, ¿vale? Y en así de bancos, como tienen que acceder muchos, pues el de Fargo le dice, ¿para qué me voy a complicar la vida? Que todo el mundo pueda acceder porque ya tienen un usuario y una password, ¿vale? Y en así de bancos, desde mi mesa de desarrollo, tienes acceso a producción, a la base de datos de producción. Que, oye, que está protegida por un usuario de contraseña. Que te lo da. Y dice, sí, el usuario de contraseña que me da el propio aplicativo, ¿vale? O sea, así que déjate de cuentos y pon un buen Fargo, ¿vale? Que evite que yo pueda de ninguna forma acceder a esto, ¿vale? Es una guerra que tengo a muy a menudo y es en la que me dicen, no, pero es que yo necesito a base de datos. No, si necesitas a base de datos, yo te genero un report en la otra, la que no es financiera, y de ahí te lo descargas. Pero a la financiera, ni de coña, ¿vale? O sea, ahí ni Dios tiene que tener acceso. Y bueno, después, lo que es increíble es que muchas veces, claro, dices, oye, tío, es que, por ejemplo, el Trade Repository muchas veces no lo necesitas. O sea, hay otras interfaces que a lo mejor puedes intentar hacer, o sea, MQs o cosas de por el estilo que te requieran la aplicación y puedes mandar el contrato a través de allí sin tener que utilizar interfaces que son inseguras. Entonces, en serio, míralo, porque muchas veces hay servicios corriendo que no los necesitas, que son servicios inseguros y lo primero que tienes que hacer es, todo lo que no nos estás utilizando, pararlo. Y lo segundo, te das una vuelta por la parte de IT y le dices, oye, interfaz de contabilidad, tú, ¿cómo te bajas los datos? Y si, y me puedes enseñar el proceso y si en el proceso no hay un momento en que diga, aquí meto el usuario y la contraseña, ese proceso está mal y lo cierras, ¿vale? Porque lo que tienes es un agujero de seguridad gigantesco. Y después, bueno, lamentablemente, yo solamente soy un consultor y un desarrollador. Entonces, yo se lo digo, pero a mí no me hacen ni puñito de acaso. Entonces, si hay alguien aquí que trabaje para un banco de inversión, por el amor de Dios, darles un grito, porque estáis pagando, creo que es más de un millón y pico de euros por la licencia y que no tenga ni siquiera autenticación es un poco de coña, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si ahora alguien tiene preguntas. Yo tengo la primera. Así entre tú y yo, Milán Morgini, ¿cuándo? Bueno, para eso tengo que conseguir primero que no me extraditen. Tengo que buscar un país sin tratado de extradición. ¿Dónde está? Como en la primera transparencia se me han puesto los pelos de punta porque el cliente era Java y supongo que los brokers tendrán que tener navegación por internet para gastarse la pasta que ganan y esas cosas, las comisiones. ¿Cómo protegéis eso? Es imposible, ¿no? El cliente es Java, ¿vale? Sí, eso sí. Pero el cliente es un cliente de una aplicación de escritorio, no es un navegador, ¿vale? Sí, pero que si tienes un Java dentro del PC ya está vendido, ¿no? Si además tienes una aplicación Java súper vulnerable y un Java que navega, no... Sí. Hombre, esa segunda parte te doy toda la razón. O sea, y además no solamente eso, sino que el vendor te fuerza a utilizar solamente ciertas versiones de Java y que no son autorizables. Que esa es la segunda parte. Pero vamos, ahí ya ni entré. Quiero decir que con eso no son solo los N.000 de usuarios del banco, son todos los chinos, ucranianos y algunos de Móstoles incluso. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Un código que potencialmente te lo puede ver mucha gente y escribirías algo mejor, pero bueno. Perdona, una preguntilla. ¿Qué plataforma de trading recomendarías a alguien en relación seguridad, calidad del API? Pues vamos a ver, es muy complicado porque el problema de esto es que, claro, esta gente, al fin y al cabo, la mayor parte de ellos son ingenieros matemáticos, ¿vale? O sea, matemáticos y economistas. Entonces, no tienen ningún concepto, prácticamente casi ninguno de seguridad. A ellos lo único que les importa es la trazabilidad, el que quede registrado quién es. Hombre, hay aplicaciones propias también, pero el problema es que las aplicaciones propias requieren mucho trabajo de mantenimiento y con los nuevos productos y es una inversión muy grande. Entonces, aquí los bancos están un poco vendidos en el aspecto de que si desarrollan ellos algo, después tienen que andar constantemente haciendo updates, mantener una plantilla muy grande y, claro, por ejemplo, en este caso, yo soy experto en migraciones, ¿vale? Y mi trabajo consiste en migrar de una versión a otra y son proyectos de año y pico, ¿vale? O más incluso. Entonces, claro, y normalmente son, por ejemplo, por requisitos legales, te viene el Banco de Japón y te dice, oye, tienes que tener un nuevo informe y la plataforma antigua no es capaz de generarlo o un tipo de datos que no tenías. Entonces, realmente, algo seguro, pues, ahora mismo, de las que yo he visto, no hay prácticamente casi ninguna segura. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar contramedidas y tratar de protegerte lo máximo posible, poner a lo mejor otro sistema manual en el que alguien valide cada uno de los contratos, pero, claro, eso también es una cantidad de trabajo y lo que afecta es a la operativa. Entonces, entre el que un empleado me pueda intentar hacer una jugada y que todos los días tener a una plantilla de mogollón de gente revisando las cuentas bancarias, pues, claro, es un problema. Hola, buenas, felicidades por la charla y tenía un par de preguntas. El código que yo suelo utilizar en producción no tiene que superar, me imagino, ninguna clase de auditoría, lo cual me sorprende. Y después, también quería preguntarte si consideras que esto es el efecto de, como comentaba aquí nuestro compañero, el pagar a los desarrolladores con cacahuetes. O sea, el tener una industria cárnica que genera código, que en esencia se hace gran parte en India y otros países, o si no pagando dos míseras cacahuetes a los desarrolladores. Bueno, dos cosas. En cuanto a los desarrolladores, yo no diría que son malos. O sea, y no nos pagan cacahuetes, eso te lo puedo asegurar. Lo que pasa es que tienen diferentes prioridades. O sea, esta aplicación nació realmente, la que yo estoy mostrando, en los 90. Entonces, claro, el concepto de seguridad que existía en los 90 a lo que hay hoy en día ha cambiado muchísimo. Y han ido construyendo encima y lo que siempre les dan caña es para lo quiero más ágil, lo quiero más rápido, quiero meter más contratos, quiero hacer high frequency trading. Y entonces, realmente, lo que funciona no lo tocan. Y de hecho, el parche ese que han arreglado, estoy seguro de que no lo hicieron por mí. Que lo hicieron simplemente porque alguien pasó por ahí y dijo, ah, pues esto vamos a ponerlo aquí. Pero, como tienen tanta presión para hacer la otra parte, se olvidan de estas cosas. Y después, en cuanto a la auditoría de código, hay auditorías de código. O sea, yo, por ejemplo, hago código para el banco y lo ponemos. Tengo un pay review y cada cambio que hago me lo lee mi jefe y me pregunta, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Y demás. Pero esto no es un código del banco porque ni siquiera te dan el código. Esto es el código de un vendor que te da su aplicación para que tú la uses. Entonces, ahí, auditoría, porque ellos te dicen, si quieres saber el código, pues ahí tienes la competencia. La competencia es una mierda. Entonces, ¿sabes lo que te digo? Y el proyecto de migración te cuesta unos 50 millones de dólares. Entonces, dices, sí, me voy a cambiar al otro. No es como me cambio de navegador o me cambio de utilizar el Notepad++. Hola. Gracias por la charla. Me ha parecido muy interesante. Tenía una pregunta y es, ¿se están teniendo en cuenta soluciones tipo API Gateway para proteger este tipo de soluciones? Yo no la he visto ninguna. O sea, en los bancos en los que he estado, prácticamente ninguna. Ellos consideran, aceptan normalmente que la aplicación es segura y lo único que ponen es VPN para que los otros centros de trabajo se puedan conectar o un firewall. Pero aparte de eso, alguna medida adicional de seguridad, yo no he visto. Después, hombre, lo que tienes es mucho el equipo corporativo que te dan, pues el firewall, el antivirus y todas estas cosas. Pero cuando tienes ya el aplicativo tan vulnerable, pues no hay mucho que hacer. Gracias. Ahí hay otra, pero yo tengo un comentario. Pero vamos a ver, para incorporarte a la red Swift, tú tienes que pasar un test que es bastante hijo de puta, tienes que tener una certificación, tienes unas conexiones muy determinadas, te hacen firmar muchos contratos, se te audita la instalación, solo para operar en la red Swift. Pero el problema no es la red Swift, el problema es el mensaje que tú le das a la red Swift. Sí, 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 pero al final alguien es culpable de esto. Si yo te robo 300 millones de euros, alguien va a caer por el camino y los de Swift van a ser los primeros que no van a querer. Entonces, tendrían que ser ellos en la palanca que obligue a estos imbéciles a hacer algo. Vamos a ver, tienes toda la razón, pero por ejemplo, el caso de Jerome, ¿vale? Uno de los que robó, pues no sé si fueron miles de millones. Jerome había trabajado en back office primero y después no sé quién fue el idiota que le dejó pasarse al front office. Porque si tú conoces... Le dejaron y se pasó. Él, ese sistema tiene que tener mecanismos. Yo no me creo y nadie se cree que tú puedas hacer trades con tantísimo riesgo y que no haya ninguna alarma que suene, porque ellos ven el riesgo día a día. Entonces, y el tío ha sido el único que ha ido a la cárcel y nadie más. Así que aquí nadie asume responsabilidades. Esto, ¿sabes? Es España, pero expandido al extranjero. No, no, ojo, ojo, ojo. Esto pasa en todas partes, no es culpa de España. No, no, por eso. No digas España ha extendido... Me refiero que es el mismo concepto de aquí nadie emite ni Dios y le echamos la culpa al que pasa. Esto pasa en todas partes, sí. Sí, aquí. El tema este de que hace un mes o así, salió del tema este de la APT, Carvana, o Camaná, esto de que habían robado no sé cuántos millones a un montón de bancos por todo el mundo. ¿Podría ser por cosas como estas? Podría ser, pero ahí lo creo menos porque te explico. Es la diferencia que hacía yo al principio de todo, ¿no? O sea, la parte en la que yo trabajo es investment banking y esa parte tiene muchísima menos exposición hacia afuera que lo que es la parte de retail banking. Los robos que habían sido, por lo que yo recuerdo, habían sido en cajeros, sobre todo. Les habían hecho un... Les habían metido un trollano, un empleado de banca y habían conseguido que a través de los cajeros sacar dinero. Aquí el problema es que el dinero es casi todo virtual, ¿vale? Y los únicos que operan en esta plataforma realmente son los traders y alguien de back office. Entonces, este tipo de robo, el tipo de ataque que puedes hacerle a unos y a otros es bastante diferente. En el otro sí que sería más útil, por ejemplo, lo que decía el compañero de meterte un bicho a través del Java porque el cliente sea en Java o algo de por el estilo. En este es más complicado porque tienes que ser un APT que además conozca a los traders, sepan quién tiene los permisos y conseguir sacárselo. Vale, gracias. Muchas gracias, Pablo. A vosotros.